Ahora practicaremos una versión breve del proceso de envisionar. Te invito a encontrar un asiento cómodo. Coloca tus pies sobre el suelo y mantén una postura abierta. No cruces brazos ni piernas. Endereza tu espalda, pero procura que no esté rígida. Coloca las manos con las palmas hacia arriba en señal de receptividad. Te invito a que inhales profundamente. Cierra tus ojos. Y toma conciencia de que en este momento te rodea una sensación de amor. Piensa por un momento en algún punto de tu vida en el que estuviste en un espacio de amor incondicional. ¿A qué me refiero? Tal vez estuviste en la presencia de un abuelo, amigo o asociado que te amaba sin importar nada. No te amaban porque hubieras hecho algo grandioso y su amor no disminuía por algún error que cometiste. Solo te amaban. Era incondicional. Era incondicional. Recuerda ese momento. Y a medida que lo haces, entiende que es solo una parte muy pequeña de todo el amor que la presencia universal tiene para ti. Comienza a sentir que te rodea esta presencia amorosa y cómo ese espacio crece con cada inhalación. Comenzamos con el proceso de envisionamiento en un espacio de amor, protección y seguridad. Rodeados de amor. En esta sensación de amor, este no es amor dulce y sentimental. En este momento, la presencia universal se entrega completamente. Te abraza y comienzas a percibirlo. Comprende que la presencia universal responde a través de sus leyes todas las preguntas que tienes. Así que, comienza a preguntar. Pregunta de distintas maneras. ¿Cuál es la visión más elevada de mi vida? ¿Cuál es la idea que tiene la presencia universal de mí? ¿Cuál es la siguiente etapa de mi propio desarrollo? ¿Qué está tratando de florecer en mi vida? Haz estas preguntas de la forma que tú prefieras. ¿Cuál es la próxima gran visión de mi vida que intenta desarrollarse? ¿Qué busca emerger en mi vida? ¿Qué dones y talentos tratan de manifestarse en mi vida? ¿Estás dispuesto a recibir la respuesta? Porque siempre hay algo que trata de emerger a través de ti. La siguiente gran visión y versión de ti mismo trata de manifestarse debido a tu interés y disposición de sentarte en este espacio de amor. y de hacer estas preguntas comienzas a escuchar, sentir, intuir y saber justo lo que sigue para ti. Reflexiona en eso por un instante. ¿Cuál es la gran visión de mi vida? ¿Qué trata de emerger? Sin ninguna censura y negación cada vez somos más conscientes de que hay algo dentro de nosotros que no nos fue dado por el mundo ni por herencia o por ciertas circunstancias y que quiere emerger. Le permitimos manifestarse a través de nosotros mediante un sentimiento profundo, un golpe intuitivo y mediante el conocimiento. Algunas personas son propensas a imágenes o sonidos, sentimientos o a una combinación o a una combinación. Pero, al hacer las preguntas, damos pie a que algo comience. Reflexiona en eso por unos segundos. ten en cuenta que tienes una conciencia simultánea, lo que significa que puedes estar consciente de más de una cosa a la vez. Eres consciente de la pregunta que te llevará más allá de tus circunstancias actuales. ¿Qué está buscando emerger de mí en este momento? Y también puedes hacer la siguiente pregunta. ¿En qué debo convertirme para manifestar la visión que comienza a expresarse a través de mí? Esta es mi ventaja de crecimiento. ¿En qué debo convertirme? ¿En qué área de mi vida debo crecer para ser el vehículo de esta visión trascendente que quiere expresarse a través de mí? De nuevo, sin censura y sin juzgar. ¿En qué área de mi vida debo crecer? Existe una ley sagrada que dice, sólo llegará a tu vida aquello que esté en sintonía con tu vibración. ¿En qué debo convertirme? ¿En qué área debo crecer? Aquí no hay juicios, culpa o vergüenza, sólo conciencia. Algunas personas necesitan crecer y ser más, más amorosas o amarse más. Sea lo que sea, sin juzgar, sólo ten en cuenta que una visión te habla y que hay una o más áreas de conocimiento. ahora aceptas una visión que se expresa a través de ti con el tacto, la vista, el sonido y la intuición. Aceptas la respuesta a tus preguntas. ¿En qué área de mi vida debo crecer? ¿En quién debo convertirme para ser el espacio donde esta visión se manifieste? Escuchamos con el oído interior. Lentamente pasamos a otra pregunta. ¿Qué puedo dejar ir que ya no sirva para mi vida? Y para manifestar esta visión. De nuevo, nadie te juzga. Tal vez pasado o en tu pasado te sirvió, pero ya no lo hace. Tal vez fue una conversación, un hábito, un una forma de pensar, algo que nos protegió como un mecanismo de defensa, pero ya no nos sirve. ¿Qué puedo dejar ir que ya no me sirve, ni sirve a mi visión? se consciente de lo que llega sin juicios sólo con 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 la siguiente es una pregunta muy importante ¿Qué poseo actualmente que pueda servir a esta visión? ¿Por qué esto es más importante? ¿Por qué hay una ley que dice A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado ¿Qué significa esto? Cuando vives con la sensación de tener, la ley universal coincide con esta vibración Comencemos diciendo, ¿qué tengo? ¿Qué recursos en mi vida? ¿Qué doy por sentado? ¿Qué puedo poner al servicio de la expresión de esa visión? ¿Qué tengo? Deja que fluya a través de ti Puede haber algunas cosas, algunos talentos y algunos dones latentes dentro de ti Que son tan cercanos que ni siquiera piensas en ellos Pero quieres hacerlo para poder aceptar la idea de tener ¿Qué tengo que pueda servir a esta visión? Escucha con el oído interior La visión de lo que te es intrínseco y único comienza a hablar Comienzas a entender cómo se siente En lo que debes convertirte En lo que debes convertirte Tu ventaja de crecimiento Comienzas a sentirla y a escucharla Puedes dejar ir lo que no te sirve Comienzas a sentirlo y a sentir la frecuencia del ser y el tener Aceptamos todo lo que esté en armonía con la disposición En donde hay disposición hay un modo Todo siempre comienza con disposición Al pensar en la visión y al considerar tu devenir Lo que dejas atrás y lo que tienes Sientes la frecuencia de la disposición Piensa en un momento de tu vida en el que no tenías idea de cómo ibas a hacer algo Pero en el que de todas formas estabas dispuesto a hacerlo Puede que no supieras cómo Pero estabas dispuesto a caminar en esa dirección Y descubriste que al hacerlo Las cosas se acomodaban Porque estabas dispuesto En este momento Atrapa esta sensación de disposición Inhala profundamente Y aumenta esta sensación de disposición Permite que aumente con cada respiración Estoy dispuesto Soy capaz Estoy abierto Yo puedo Aquí y ahora En esta dinámica tengo el privilegio y el honor De activar a cada individuo Que me está escuchando con las palabras vibracionales Que estoy liberando Le hablo a cada uno de los individuos que están aquí Para aumentar su habilidad de alcanzar la visión De sintetizarla De sentirla y oírla Es una disposición dinámica Para aceptar el devenir Aceptarlo Están liberándose de todo lo que limita su capacidad De aceptar lo que ya tienen Todo esto aumenta debido al poder Y la frecuencia de las palabras que estoy pronunciando Justo ahora Las palabras pronunciadas Son una ley por sí mismas Que sólo conocen su propio cumplimiento Nada puede impedir esto Y todos los que están escuchando el sonido de mi voz Sienten la visión sagrada de su propia alma Iniciando algo que los hará conscientes de la próxima etapa De su propio devenir Esto es lo que sé Siento y acepto en este momento Lo siento en mi interior Y doy gracias de lo que ya es un hecho En la mente infinita Se desarrolla con facilidad Gracia y elegancia Y está sucediendo Justo ahora ¡Suscríbete al canal!